A ver, ¿qué puedo hacer el personaje? Primero, para saber lo que puedo hacer en el juego Puede saltar ¿Puede correr? No ¿Empujar? Supongo que sí Vale, pues por ahora saltar Y empujar es lo único que puedo hacer Hemos aparecido del bosque Vale, a las afueras Vale, tenemos un camión que se está llevando gente Ha hecho ruido A ver, ¿me dará tiempo ahora? Sí A ver ¿Puedo empujar esto? Tienen perros Cuidado Seguro que aparecen más adelante La caja Hay que traer la caja hasta aquí Supongo que además de empujar Puedo tirar, ¿no? Sí Uy, que me aplasta Una caja fuerte, ¿no? Sí ¿Se podrá abrir o algo? No se puede Ah, la linterna Ya me han visto El perro Corre, corre, corre Me tengo que librar del perro Pero me han visto ya Así que me van a perseguir No sé si eso se puede evitar No es así Tiene que ser así Que te vean Pero lo he hecho He hecho esta Ah, me va a ver Ah, escóndete debajo Debajo No sé No sé si lo estoy haciendo bien No sé si Me ha visto Quizá tenía que haberme escondido Me ha pillado A ver Voy a esperar A ver si sale Solo sale cuando yo paso Solo sale cuando yo paso Así que Tiene que ser así No se puede hacer otra cosa O sea que No, no puedo pasar de ahí ¿Qué hago? ¿Y si dejo que salga Y luego voy a este lado? Me atrapa Me atrapa Corre más que yo Vale Habrá que hacer algo en la caravana Habrá que hacer algo en la caravana Me iba a pillar Me iba a pillar Salta Me ha pillado Me dieron Me dieron Tengo que esperar ahí O Ir por debajo Se ahoga Se ahoga rápido Ahora me atropelle un coche Ya verás Me dieron ¿Qué es eso? No sé lo que son ¿Por qué está todo el ganado muerto? A la puerta Hemos visto antes los cerdos muertos Ahora las vacas Vamos a empujar, ah mira se puede abrir No me digas que los pollitos estos o lo que quiera que sea Es que parecen pollitos Me van a perseguir y lo... Ya verás, ya verás Me lo estoy imaginando Lo va a absorber la máquina y los va a lanzar Ah, pero no se han muerto Bien, vale Yo creía que se iban a morir Que sería lo lógico ¿Y ahora? Tirarme encima de los cerdos Vamos allá Sí, qué asco A ver, esto seguro que lo puedo empujar No se han muerto No se han muerto ¿Por qué? ¿Por debajo o por encima de la verja? Por encima. Vale, y más vacas muertas. Con gusanos. No son cerdos. ¡Ay! ¡Ese está vivo! El cerdo va a romper esta... Ahí estamos. ¡Ah! Vale, ¿y ahora qué? Allá hay gente que está ahí como... No sé si está muerta o está... Viendo parada, desactivada. Que no sé lo que le pasa a este mundo. Vale, yo no puedo salir de aquí. Vale. Ah, la gusana fuera. Vale, era eso lo que le pasaba al cerdo. Y ahora puedo empujarlo... Y subirme por esa farola. Sí. Y ahora... ¡Ay! ¿Por qué el niño está ahí? ¡Ah! En los controlos. ¿Pueden? Ah, los cuatro sí pueden. Vale, ahora entre los cuatro... O tirar de ellos. Ahí estamos. Vale, no... Es como si no tuvieran cerebro. Si alguien los controlara. Está... Nunca... ... Gracias. Vale, puedo llegar. Llega, bien. Ah, otra vez. Ah, no, esos son pájaros. Parecían los pollitos de antes. Y ahí está otra vez esa especie de caja fuerte que tiene pinta de que se me va a caer en la cabeza. Habrá que empujarla. Vale. A ver, esto de qué me puede servir. A ver, para saltar... Ah, no va a llegar. Pero puede que la idea sea saltar de aquí. Bueno. Ahora sí. Pero aún así no tengo claro que vaya a llegar. Es que tiene que estar más arriba. A ver, desde aquí. Así que llega. Ay. No he saltado. No he saltado. Ahora. Vale, ahora posamos la caja fuerte esta. Pero está atada a los tablones estos. Pues los tablones se van a romper. Y me va a lanzar. Y me va a lanzar. Claro. Lógico. Y se va a morir, ¿no? Se muere. Vale. Eh, me da tiempo empujar y salir corriendo de aquí. Vale, ¿y ahora qué? Si me tiro... No sé si se va a matar, pero bueno. No. No se mata bien. ¿Qué es esto? Vale, que son bonus. Supongo. Otro controlador. Otro trasto controla mentes. Si lo suelto, se queda abierto bien. Vale, aquí controlo a dos. Y están... Vale, van al contrario el uno de otro. Chocan entre ellos. No. Se cruzan. Vale, la pregunta es... ¿De qué sirve esto? Ah, hay que pisar los... Los paneles. Tienen que pisarlos los dos a la vez. Así que tiene que haber alguna manera. Y hacer que se... Que se acerquen más. Con la puerta. A ver, ¿me puedo soltar de aquí? Suéltate. Si cierro la puerta... Tengo algo con... Con lo que se choca. Un poquito más. Más. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Supongo que empezará a resbalar Y tendrá que saltar al final hacia donde? ¿Hacia la cuerda que está ahí? No Habrá que saltar hasta la tubería ¿Aquí no resbala? ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Salta! No sabía si se iba a caer el balcón Por si acaso, salte Vale, puedo bajar por la tubería Supongo Ah, sí ¿Y tenemos ahí una cámara? Pero parece que no mira hacia acá No, 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 no Vale, antes de subir A ver si hay algo No, no hay nada por aquí No llega Habrá que empujar la escalera Vale, pues no sé por qué he hecho esto Al final Para activar el ascensor, seguro No hay energía Si no hay energía Si no hay energía, no hay ascensor Pero si hay energía Están los guardianes Están los dos Vale Pero tenemos esos postes ahí A ver hasta dónde llega Bien Bien Ay, 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 sube No te caiga Sí Me va a pillar Se está... Oh, no No, no, no Vale Creo que se va a hacer pasar Por uno de estos zombies Tengo que caminar Y seguro que se pararán también, ¿no? Cuando ellos se paran Yo me paro Ay, ay, salta Voy a decir que saltar yo también Ya verá Cuando entre dentro del cuadro amarillo Hay guardias Y ellos tampoco se enteran, ¿eh? Y hay que darse la vuelta ahora A ver No se me da esto No, andate la vuelta Y otra vez No lo hice muy bien Pero bueno Parece que ha colado Y otra vez ¿Qué habrá al final de la cola? Ay, el perro Perro Ah, me pilló Quizá ahí tenga que empezar a correr En cuanto el perro me detecta hay que correr Me pilla No puedo, ¿qué hago? No voy a llegar Quizá pararme Aquí Pararme aquí Ah, baja Ahora subo y tiene que dar toda la vuelta Y ahora sí que me da tiempo Ya pero Voy a llegar ¿Dónde va? ¿Y ahora me bajaré aquí? Oh no Porque arriba Ahí está ¿Y ahora? Si lo quito del pulsador se cierra Pero necesito que esté abierto A ver, ¿y cómo bajo de aquí? No, no hay suficiente, ¿no? No tiene fuerza para llevarlo hasta el... Para empujarlo hasta el otro lado de un empujón no sirve Vale, veo que arriba hay otro... Otro casco de esto para controlar Si engancho al zombie este en el casco... Si puede... ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué sale otro de la caja? Y ahora sí Vale Puedo dejar uno aquí Vale, si me suelto aquí se soltará tanto el zombie que está enganchado como yo y me caeré Esto no me vale Ahora sí Y ahora me vuelvo a subir Controlo este y ahora sí me puedo llevar hasta el final ¿Qué tal? No, no, no. Vamos a ver. Esto se abre. ¿Me puedo soltar? No, se matará. No le da tiempo. Vale, los trabajadores van a hacer algo. No le da tiempo. A ver. Ah, mira, van a hacer algo. No sé el qué. ¿Qué es eso que tienen ahí? Vale, es uno de los guardianes. Eso es, me daba tiempo. Ahora sí. Yo creo que si hubiera seguido ahí colgado, el guardian ese me hubiera disparado o algo. Pues aquí no hay nada. Lo único que me queda es intentar ir al fondo a ver si hay algo. ¿Qué hay algo? No. 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 ¡Gracias! Vale, creo que se ha vaciado el agua, ¿no? Del compartimento, sí Y si pulso aquí, subirá el agua Que se supone que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Vale Pero yo tengo que entrar por esa puerta, así que no me vale Tiene que estar el agua vacía Pero claro, yo tengo que llegar al otro lado A ver, ¿me da tiempo? Sí, me da tiempo Vale, esto es para ir flotando Tengo que volver a pulsar el botón Y ir flotando encima de... De la maleta esta Llego a la cadena Eso es Me pillan Vale He visto que hace sombra con la tubería Claro, y la sombra se mueve Así que lo que hay que hacer Es subirse a la tubería esta, a la sombra Caminando Ahora Y volver otra vez Ir yendo y viniendo Hasta que pueda Girar del todo la rueda A la luz No A la luz Vale, otra vez lo mismo. La tubería. La tubería. La tubería. La tubería. Uff, por qué poco Por aquí Nada, una puerta Parece que hay una puerta, pero Creo que se puede abrir Vale, se puede bajar por esa cadena y Por aquí nada Pues por la cadena No, no te suelte Le he dado al botón para ver si bajaba más rápido Y bueno, sí, ha bajado más rápido, pero No era lo que yo quería Solo quería que se deslizara más rápido Pero no que se soltara Perros Los perros también pueden ir por el agua Ya lo hemos visto antes Ahí están Me va a pillar, me va a pillar, me va a... Creo que no llega Hay que hacer algo Quizá saltar otra vez al agua Ah, por debajo Puede nadar Pero no puede bucear Vamos a dar la vuelta Rompe... No, eso no Rompelo rápido No, no me da tiempo ya Tampoco me da tiempo así Vale, entonces yo creo que lo que hay que hacer es Romper un tablón Volver otra vez a la... A la verja esta Ahora dan otra vez la vuelta Rompo otro tablón No sé si hay que romper un tercero Pero por si acaso Sí, había que romper otro más Y ahora sí Pero... Ah, vale Ya decía yo Es que los perros también pueden entrar Así no Vale, ¿y este qué hago con el...? Ay, es... Submarino El submarino me va a servir para escapar de aquí A ver si no me ven Se los voy a robar Ahí no Vale, esto tiene algún tipo de mano Para poder abrir algo Ah, creía que había una puerta Pero no La puerta ya estaba abierta Vale ¿Cómo pasó? Supongo que tendré que ir por ahí Romper esos tablones Pero... Ay, la puerta se cerró Ahora sí que está cerrada Vale, ¿y el niño puede salir? Para romper los tablones él A ver, hace algo Vale, vale, vale Vale, vale Puedo cargar de energía y lanzarlo Ahí está Un poquito nada más Mira, ahí parece que... Esa... Esa pared está rota La podría atravesar rompiéndola Igual que las tablas Sí Vale Pero esto es demasiado grande Para que no haya nada, ¿no? No, 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 no Vale Vale, para avanzar no sirve Solo sirve para romper cosas Porque no es que avance mucho No, 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 no 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 No parece que romper Pues no está tan rota como parecía No parece que romper Vale, ¿el niño puede salir ahora? Sí, puede salir, pero ¿a dónde? Ningún sitio Supongo que la puerta esa Habrá que abrirla Y lo único que tengo es esto Romper esto No se está rompiendo Vale, a no ser Que por ahí sí que lo pueda atravesar el niño nadando Puede ser Creo que el submarino Lo dejamos ahí Me da a mí que vamos a tener que atravesarlo nadando Sí Y nos hemos quedado sin submarinos Qué poco ha durado Lo bueno dura poco Vale, tenemos aquí una cuerda Que vamos a salir por la alcantarilla Sí Oh, ya está Vale Sí, sí que llega hasta ahí Me paré para intentar abrir esa puerta A la que acabo de Esta, pero no No es así Creo que he llegado hasta el final Venga, corre Pero nada de saltar A ver, ¿se puede abrir? No se puede abrir esa puerta Vale Vale, hay que saltar justo en el momento adecuado No se puede abrir esa puerta Mira, ahí está Otra Uy, espera, me voy Pues no, tendré que subir Creía que era otro de esos puntos extra Pero no lo estoy seguro A lo mejor está arriba Vale, vamos a darle aquí Y a saltar Muchos E' Que Que Ah, mira Sigo con el submarino Quería que me hubiera quedado sin él, pero no Uh, hay un bicho Hay un bicho Cuidado Vale Sigo con el submarino Porque claro, el submarino te puede pasar A no ser que haya alguna manera de Elevar el nivel del agua No 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 Por aquí por donde entré No creo que sea por aquí No 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 ¿Saltará fuera del agua? A ver... Sí, sí que salta fuera del agua. Vale. Vale. Supongo que hay que pulsar el botón ese, el rojo. Creo que sí, lo vamos a probar. Lo que pasa es que quizá está muy profundo. Ahí. Ah, puedo seguir con el submarino, bien. No. No. Aquí no. No creo que salte tanto. No, no salta tanto. Vale. Puede ser que haya que hacer algo, porque el niño sí puede pasar, ¿no? Sí. Quizá hay que hacer algo. Esto me da, a mí este se va a ahogar. Bueno, me voy a arriesgar a ver, a ver si el niño llega al otro lado. No. No. No, no va a llegar. Aquí hay que llegar con el submarino. Se ahoga. Vale. Vale. Entonces... Tengo que dejar el submarino al otro lado. Y ahora sí. No. 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 ¿Qué es eso? Y ahora me persigue Ah, me está rompiendo el cristal Vale, ya veo La luz lo asusta Así que tengo que evitar que se acerque con la luz Me arriequé No, 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 no Lo que no sé es de dónde voy Ahí hay unas tablas Así que habrá que romperlas Me quedo sin luz cada vez que hago eso No, 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 no No, 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 no Vale, las tablas hay que darles más fuerte. Ah, espera, espera, ya lo estoy viendo. Ya estoy viendo. Ahí está, ahí te quedas. Ya nos veremos más adelante, seguro. Y ahora sí, se acabó el submarino. Ah, muerto. No puedo yo solo. No sé por qué no lo puede mover. No puede mover nada. Antes habrá que activar esto. No. 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 Vale, ahí por ahora nada No hacer nada Vale, vamos a ver qué hay en el piso inferior Vale, vamos a ver Esto no lo voy a poder arrastrar yo solo Vale, necesito la ayuda de todos los que están arriba Traerlos hasta aquí Espera, antes de eso voy a mirar lo que hay aquí Ahí está el controlador Gracias por ver el video Hola, y ahora Ahora me persiguen Esto es nuevo Vale, me persiguen ¿Y si salto? Ah, ellos me levantan Vale Ahora puedo bajar este ascensor que está aquí Y me los llevo a todos para arriba Se van a caer, ¿no? No me puedo quitar el casco Así que No, no se caen No, no quiero que hagas eso ¿Qué haces? Vale Vale Vale, entre todos estos Sí que podré Arrastrar el vagón Que está aquí al final, ¿no? Vamos a probar Y será para subirme a esta cuerda Oh, no No, no tiene sentido ¿Por qué? Esto será Esto será Para dejarlo aquí debajo del agujero Y ahora ellos si me suben Subirme hasta la cuerda Eso es Vale, esto será para hacer bajar a los que están arriba ¿Y ahora cómo subo? Vale Vale, si salto Yo creía que lo había dejado debajo Ahora sí Vale Vale, es para llegar hasta aquí Vale, es para llegar hasta aquí Vale, es para llegar a estar aquí Vale, es para llegar a la cuerda Y ya está Qué terrible Vale, es para llegar a la cuerda No, 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 no No, nada No sé si me da tiempo a ver. Me da tiempo a tirar de esto y subir la caja. No sirve de nada. No tiene fuerza. Vale, pues ¿qué hago? Que no llega. Vale, y si la pongo de lado, ¿la levantará y la pondrá en vertical? Tampoco tiene fuerza para eso. Tampoco tiene fuerza para eso. No se me ocurre qué hacer. Falta algo, creo. Es que no puedo hacer otra cosa. Aquí no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y él no caerá en ese agujero, ¿verdad? No, no hay ningún agujero. Ah, y ponerlo debajo mientras... Uy, espera. A ver. Vale. Ahora llega. Ahí estamos. Era eso lo que había que hacer. Vale, ahora me llevo estos tres. No sé a dónde. Claro, si me tiro yo, si tirerán ellos también. Sí. Sí. Vale. Me llevo todos estos que al nivel... Sé que el de arriba... Había otra caja con más gente. Vamos a ver si puedo liberar a los que están arriba. Entre todos... Entre todos... No. O sea que hay que tirarlo. Pero es que no queda otra. Es que no queda otra. Pero es que no queda otra. No queda otra caja. Se supone... Que la jaula ha caído aquí. Ay, no se ha muerto. Estos no se mueren nunca. Vale, ¿y ahora? Es que no sé cuál es el objetivo de llevarme a todos. Seguramente habrá que empujar algo o abrir una puerta o algo así... Una puerta muy pesada. Nada. 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 Ah, vale. Este es el... Vale, ya lo veo. Tengo que traer aquí... Tengo que traer aquí... Siete más. Me quedan. Pues nada. Tengo que buscar siete más. Ah, yo soy uno. Si... No sé si al bajarme... Se cerrará la puerta. Pero si no se cierra, al bajarme... Tengo que conseguir seis. Vale, el único sitio que me queda, creo... Es aquí. A lo mejor esta gente... Es capaz de llevarme, de empujarme hasta ahí arriba. Pues sí. Habrá aquí seis más, al menos. Aquí tengo uno. No, no se despierta. No se despierta. Ah, mira. Le da igual si... Si está vivo o no. O sea, si lo arrastro... Alá, ha tomado por saco. Ya está. Yo creo que aquí no hay nada. Vale, no. Faltan cinco, entonces... Por lo menos cinco. A ver, aquí... Nada, ¿no? Pues... Yo creo que este nivel está hecho. Vale, en ese nivel está... Por la derecha está la puerta... Que es la que tengo que abrir. Univi svil. Y creo que quedan cinco más. No, no, no. Vale, a ver si por esta parte me he dejado algo. Porque por aquí... Ah, mira, mira, aquí. Vale, es verdad, no me acordaba de esta parte. Entre todos, ahora sí que podemos. Venga, no, levantéis lo que quiero. Eso, entre todos. A ver, ¿cuántos hay aquí? Uno. No voy a llegar, pero si me empujan, sí. Ahí hay cuatro. Vale, vale, tengo que darle justo en el momento adecuado para que salga por el carril de arriba. No. Uy, casi. Justo antes de la luz. Ahora. Vale, creo que están todos ya. Venga, vamos todos a ver. No. Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto lo tendría que colocar arriba, supongo. Gracias. No, 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 no me vale. Gracias. Ahora. Ahora, venga, así llega. Bien, ¿y ahora qué? No, ahí también me llega. No estaba a salvo en ese punto. Bueno, vale, lo he pasado. No tengo que repetirlo. ¿Ese es el que está disparando o no? No, no, no. ¿De qué me sirve la puerta? Sí me lanza. Sí me lanza. Vale, aquí está enganchado con la barandilla. Por eso no se mueve. Pero claro, a partir de aquí no hay barandilla. No hay barandilla. No hay barandilla. No hay barandilla. Paranilla. No hay barandilla. No hay barandilla. Así es. Bien Vale, ya está aquí Hasta aquí llega la puerta Vale, es cuando esté arriba Ahora dispara Y ahora puedo ir Me puedo poner detrás Me da Me da por ahí también No, tengo que esperar a que dispare Demasiada prisa Hay que esperar a que dispare cuando esté arriba Ahora sí Es que no puedo No me puedo quedar En ningún sitio Y parece que no me da tiempo Pero bueno, puedo probarlo de nuevo A ver No da tiempo No da tiempo Hay que hacer algo Ah, mira Ahora sí Había que esperarse Un poquito de tiempo allí Ah, vale Se puede abrir Ah, ya empezamos Yo creía que me había librado Pero no Ah, voy a salir Se va a ahogar No hay un hueco Se ahoga Y la puerta A ver, antes Abrí la puerta Empujándola Pero ahora No sé si va a poder levantarla Sí, sí que puede Vale Vale Otro cacharro de esto Para llegar A la cuerda Vale Vale Me tiene que dar tiempo Antes de que se cierre Para saltar Ah, no Ahora sí No, no Este puedo llegar hasta aquí Ah, creo que ya veo Vale Aquí Nada Uy, mira quién está Sabía que nos teníamos que encontrar otra vez No sé si es el mismo O es otro diferente, pero Es el mismo bicho Ah, voy a ir al agua Y está el bicho ahí Y esta vez no tengo submarino Míralo Ahí viene No tengo submarino No tengo luz Ah, que me pilla Vale, esto no me sirve para llegar a ningún sitio Me da a mí que me sirve Para poder alejarme Y la misma con la otra cuerda A ver, esta Esta sí llega No, no, no me sirve No, no, no No, no No, no No, no No A ver Ay, que cerca va a estar este Uy, creo que no tenía que haberme Soltado Volverá, ah, vuelve Vale, ¿de qué me sirve hacer eso? No veo que me sirva de nada Pero bueno, voy a saltar aquí, a ver Esta vez me pillo seguro Vale, hay que hacer algo Para despistar a este bicho y que me dé tiempo A pasar por esta puerta Vale, y... Si me quedo al borde de la cadena No tocaré el agua No, no llega Así llega Ah, y esa, es así Y así es como lo distrae Ahora sí, en teoría está lo suficientemente lejos Vale, por fin No, no, no No, no Falta que una rueda No Hay que empujar nada más Ah, y el bicho está aquí Ya verás, míralo Y el bicho está aquí ¡Me pillas! A ver, tengo que despistar... ...a este que está aquí. Yo creo que puedo llegar rápido. Darle al botón. ...saltar al agua por esta parte. Vale, y ahora sí que me da tiempo. Tengo que darle al botón... ...y atravesar la puerta antes de que me pille. ¡Eso es! Puedo subir por la cadena. ¡Ay! ¡Ay, que se cae! ¡Ah, me pilla! Vale, ¿entonces qué? ¿No hay que subir por la cadena o qué? No lo está matando. Pero ya debería haberse ahogado, ¿eh? Ahí está, se está ahogando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, lo ha enchufado a uno de esos cables en los que están enchufados estos seres. Estos bichos están enchufados a estos cables. Entonces, ¿ahora qué? ¿Ahora va a poder respirar bajo el agua? Porque la única salida es esa. Está demasiado profundo como para poder sobrevivir, a no ser que pueda respirar. ¡Ahora! 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 Ahí está, puede respirar bajo el agua, vale, pues mira, una mejora. Y ahí hay otro enchufado. No, no. Por arriba no. Ahí hay una esclusa. Por aquí va a ser. No puedo entrar. Vale, se van a encender los ventiladores, ya verás. Y eso es lo que pasa cuando... Ah, vale, se enciende y se apaga. Así que hay que ir rápido. Y hay que engancharse aquí antes de que se vuelvan a encender. ¡Ay, ay! ¡Qué foco ha faltado! Rápido. 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 Vale, y ahora esa escala me lleva arriba supongo a ver, voy a dejar que pase la luz el foco primero supongo que llegaré de aquí, sí, sí que llega ahora, ah, ahora sí, lo único que me falta porque por aquí no hay nada lo único que me queda es saltar hasta el agujero y que haya agua, sí por ahí no ah, bueno, claro es que puedo respirar bajo el agua no me acordaba así que no se va a ahogar pero no, aquí no hay nada hay agua arriba como que hay un techo de agua no vale, un agujero no sabía que era un agujero y esto abre y cierra la compuerta ¿y por aquí a dónde vamos? volvemos al tanque donde salté antes para volver a subir bien seguro que hace falta más adelante y ahí hay un botón que no puedo llegar lo único que me queda es tirarme e ir hacia la derecha está enganchado ahí no puedo hacer nada vale, ya veo hay que golpearlo cuando paso por al lado hay que golpearlo con la tabla no ahí estamos eso es y ahora me llevo no voy a poderlo subir por la escalera pero si lo lanzo desde aquí a lo mejor allá va y para esto sirve la compuerta para llevarlo hasta arriba ay casi esto esto ya lo tengo arriba para eso servía entonces ir por aquí y subir a la parte de arriba para llevarme el este cubo y poder subirme encima para pulsar el botón que está arriba y es a la parte de arriba y y es y y y y y ¿Qué pasa? ¿Y esto para qué? Lo único que se me ocurre es volver a pulsar el botón y subirme encima antes... Si me da tiempo... Ahí está, antes de que suba. Ah, y todo este rollo era solo por un punto de bonus. Solo tengo dos nada más. Pues lo único que me queda por hacer... Es la otra caja que vimos antes. Vale, habrá que activar las dos. Aquí... La segunda... ¡Ah, qué bueno! Sí que era agua. Vale, aquí en este lado hay otro. ¿Qué pasa? No. 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 A ver por este lado primero. Ah, y los tienen encerrados a los zombies ¿Me puedo llevar una caja? Sí, entonces me va a hacer falta, seguro Viene alguien Se llevan a los zombies Vale, y esto No sirve para nada Vale, aquí hay otra habitación con el agua en el techo Y esto es para bajar el agua Voy a subir, bajar el agua Y la puerta se cierra ahí Vale, vale, ya veo Ahora sí que puedo llevar La caja donde yo quiera Aquí Que antes no la pude subir hasta aquí Vale, ahora si me subo en la caja Ahí no Más arriba Ahí Si me subo ahora en la caja Puedo llegar hasta el agua Y como tengo la puerta abierta Ahora puedo seguir Listo Vale Vale, más o menos aquí es el límite Si sigo bajando Hay aire Y me caeré Se van Bien, perfecto Ahora puedo Puedo salir Ahora Ahí Si le oro traer una caja aquí o algo Puedo subir a esa parte del agua Y ahí hay un botón Sí Ahí No, no, no. ¡Hala! Ahora me siguen todos. Sin necesidad de tener el casco este que los controla, me siguen. Vale, ahora puedo usarlos. No hace falta cajas, puedo usarlos para que me lanzan al agua. ¡Hala! Llega. ¿Por qué? ¿Por qué hay que bajar el agua otra vez? Claro, lo he subido antes con la palanca. Se va rodando. Ahora sí. Ahora sí llego. Vale, ahora puedo ponerme encima del botón y me dejo caer y puedo encenderlo mientras caigo. Mira, aquí hay unos cuantos más me persiguen. Sí, todos los que hay me persiguen. Vale, si me tiro por ahí... No sé si me voy a matar, pero si hago que me lancen... Pues se han caído todos. ¡Hala! Se escucha como se estrellan en el fondo. Vale, aquí no parece que haya nada. Pero... Pero ahora sí que me puedo tirar. Porque ellos me recogen. No dejan que me haga daño. Vale. Y ahora esta gente me ayudará a llegar... A ver, otra vez. Ahí. Ah, mira, están en el techo. Esto es un ascensor y ellos están en el techo del ascensor. Vale, ahora como los recupero. Me siguen. Se siguen por arriba. A ver si aquí... Ah, se caen. Perfecto. Ya está. Los meto en el ascensor... Y me los llevo al piso de abajo. Vale, ahora aquí a la derecha vi una puerta. De estas que hay que levantar, pero con ayuda. Y para eso está esta gente. Para que me ayude a levantar esta puerta. Padre. Papá. Pero lanzadme. No me lanzan. Ahora. No, 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 no. No voy a llegar. No sin ayuda. ¿El carrito este lo puedo...? No. Sí, sí que puedo. Pues mira, ahí tenemos la ayuda. ¿Y esto qué están mirando? No se va a ver, me da a mí. Mira, se ha roto la bombilla al golpearse. No sé lo que están mirando todos. Pero bueno, mientras estén distraídos, yo que puedo escapar. Así no. Te pongas encima. Puedo saltar a esa grúa. Ah, hay una escalera ahí. No sé si. No sé si. Gracias por ver el video Bueno, arriba he visto que había aquí una palanca Vale, ya veo No puedo llegar Pero Si activo la palanca Y llego antes de que se active el ventilador Y ahora dejo que el ventilador se active Vamos a esperar a que llegue a su máxima velocidad Y ahora si me suelto saldré disparado Y ahora sí ¡Hala! Se ha quedado en bola Y esto es lo que estaban mirando todos Esta piscina ¿Qué hay aquí? No, no puedo ¿Qué están señalando? Están señalando algo por allí ¿Qué es esto? Una especie de masa a forma llena de piernas y manos ¡Ay! Que me quieren coger ¡Ay! Me pillaron Me pilló ¡Ah! Puedo moverme Ahora muevo la masa esta Vale Ahora este bicho sí que va a poder romper esto Con todos los brazos que tiene ¡Hala! Vale, ahora la voy a liar Va a ser bien ¡Hala! y puedo absorber a esta gente no no les hace nada no salta vale pero me van a ayudar estos me van a ayudar a levantarme subidme ahí no puedo llegar me pasa por debajo no se agacha vale con esto sí voy a poder llegar hasta arriba no 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 pero los mata sí sí que los está matando no puedo seguir y hay un pulsador arriba vamos a ver vale con este palo seguramente podré pulsar él el botón que está aquí arriba a ver si puedo no no uff hay que hacer equilibrio no es fácil no es fácil eh va los perros los perros cárgatelo Eso sube El pulsador este Claro, vale, vale Me tengo que traer hasta aquí ¿Dónde está el bloque? Este bloque Si lo pongo encima Pero me tiene que dar tiempo Va a ir corriendo y subir rápido Sube, sube, sube Ah, le da tiempo, sí ¿Ahora qué? Porque volver a subir no puedo Ah, ese que está ahí Vale, me va a abrir la puerta Bueno, creo que quiere escapar Ahora, pero voy a aprovechar Que abre la puerta para entrar yo Ahí no cabe, ¿no? Pues va a tener que caber Porque no hay otro sitio Pues sí que cabe, ¿eh? No le hace nada Me lo llevo Por si acaso Esto va a hacer falta En algún sitio Voy a lanzarlo aquí Eso es Es un horno Él no va a entrar dentro, ¿eh? No No, no, no No quiere entrar Entonces será para usar Ahí está Ah, vale Esto es lo que hay que poner aquí Al final Venga Me lo llevo Eh, rociadores ¿Y qué hago? Pasarlo por encima Pasarlo por encima Vale Sin dejarlo caer al suelo Porque en el suelo también hay agua Y esto será lo que hay que meter aquí Y esto será lo que hay que meter aquí Ardiendo Creo que el horno Aquel era un horno de basura Vale Vale Aquí tenemos ¿Qué es? ¿Vagón? Sí Nos va a hacer falta Seguro Llego hasta ahí Voy a poner los vagones debajo Sí Sí, sí que llego Venga Lo voy a estrellar Pero no va a llegar A ver No sube No sube No sube No lo puedo acercar. No sé si hay que hacer algo antes. Por aquí no. Vale, y si en vez de echarlo alante, lo he hecho hacia atrás. No, no llega. ¿Y si me descuelgo yo? Ah, va a ser eso. Usándome como contrapeso, sí funciona. No sube, sí. No va a llegar, imposible. ¿Y si se lo lanzo a esta gente? Ah, él lo activa. Vale, vale, vale. Entonces ahora sí, sí sumo. Puedo salir. No llega. Se están riendo de mí. No llega. Vale, ¿y ahora? No llega. No llega. No llega. Vámonos. No llega. Esto se va a romper el suelo Estaba claro que el suelo se iba a romper ¿Puedo salir por aquí? ¿O me puedo lanzar para romper el muro? A lo mejor Si cojo carrerilla Ahí estamos ¡Hala! Pues al final escapó Vale, ha escapado Pero bueno Empezó siendo un niño y acabó siendo Una masa amorfa llena de De brazos y piernas Yo no sé si esto compensa Poder escapar Pero al final acabar así No me puedo mover Yo creo que esto Terminó aquí No sé si habrá algún otro final Si, termina En el que Puede escapar el niño Siendo niño No acabando siendo esta cosa Pero bueno El juego está muy bien Sobre todo la última parte Ha sido muy rara Pero divertida Pero me ha gustado Me ha gustado mucho No sé si tendrá algún Alguna escena al final Después de los créditos No sé si aprende a que No sé si No sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.